¡Listo, muchachos! ¡Ahora se venga cuando venga! ¡Bueno, vaya! ¡Ahorita ya he visto al enfermito, al padrecito! ¡Ahorita ya lo ha haber confesado, olvidado, ahorita ya va a ir directo al cielo, no hay ningún problema! ¡Listo, muchachos! ¡Ahí viene! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Gracias por ver el video. 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 El asesinato del padre Hermógenes López quedó en la impunidad. Los restos del sacerdote descansan en una capilla de la iglesia parroquial de San José Pinula. Actualmente se busca reconocer la santidad de vida de este siervo de Dios. En Roma existe un proceso de beatificación a causa de su martirio. Para llegar al seminario, a quien recibió de manos de Monseñor Rosel la ordenación sacerdotal, a quien llegó un 28 de noviembre de 1966 a San José Pinula, es recordar a quien escribió en su diario, Señor, soy demasiado feliz en mi parroquia. Gracias por ver el video. 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 Hermógenes López, nuestro martir. Transmitiendo fe, evangelización y valores, desde el centro histórico de la ciudad de Guatemala para el mundo. Transmitiendo fe, evangelización y valores, desde el centro histórico de la iglesia parroquial de San José Pinula. Televisión Arquidiocesana, contigo hacia el cielo. Parte del grupo Arquidiocesana Networks. A continuación, documental. Televisión Arquidiocesana, contigo hacia el cielo. Padre Hermógenes López, testimonio de amor y servicio. Septiembre, el mes de la patria. Mes del nacimiento de Hermógenes López Cuachita. Siendo el día 16 de 1928. Día en el que su cuna se iluminó con la luz esplendorosa del sol antigüeño en Ciudad Vieja. Sus padres, don Ángel López y doña Victoria Cuachita. El tercer retoño de cinco varones y tres mujeres. Su niñez transcurrió con normalidad, ayudando a su familia en la finca El Pirú. Pero desde que era un niño, dio señales de su amor por el Señor y por el prójimo. Desde muy pequeño, ya daba señales de más o menos cómo iba a ser el comportamiento de su vida. Era una persona muy amable, muy sencilla y muy amorosa. El amor a Dios y el servicio al prójimo fueron sus características principales. Parle sí a nuestro Señor. Mientras meditando entre la naturaleza, Él mismo le realizó el llamado. Y fue a los 15 años que respondió y así partió con firmeza de su vocación al Seminario Conciliar de Guatemala. Cuando yo me di cuenta, ya estaban haciendo sus maletas para llevárselo a entregar. Y mis padres vinieron conjuntamente con otras dos personas, con otros dos hogares que dejaban a sus hijos en el Seminario. Que era Monseñor Ramiro Pellecer y Lisandro Estrada. El primer año que llegó de vacaciones fue una fiesta. Porque imagínense ustedes, después de vivir juntos los ocho, y que se pare uno, es que alguien le hace falta. Entonces, la casa se vestía de gala. Recibió el orden previteral de manos de Monseñor Rosel y Arellano, en Catedral Metropolitana, el 7 de noviembre de 1954. Una fecha que fue inolvidable para la familia López Cuarchita. Recuerdo que dentro de todo lo que ocurrió, les ponen a ellos una rosa en la mano, se las amarran. Cuando pasó lo de la rosa, se la desataron y él fue y se la regaló a mi mamá. Fue director del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis. Capillán de Nuestra Señora de Fátima, zona 2. Cuatro meses párroco de Dueñas. Auxiliar parroquial de la Florida y del preseminario en la Escuela de Cristo. Pero dentro de su corazón, su mayor ilusión era llegar a ser párroco. Señor mío, soy un indigno siervo tuyo. Sé que cuando acepté este llamado, para servirte en los más necesitados, prometí no desobedecer a mis autoridades. Pero luego de estos 12 años, Señor, concédeme poder administrar una parroquia, para poder atender de mejor manera a tus hijos. Te lo ruego, Padre bueno, sé que no soy digno, pero te lo pido de todo corazón. Un saludo. Él empieza agradeciéndole al Señor por la deferencia, el privilegio de haberlo designado párroco. Una vez en posesión del nuevo cargo parroquial, de aquel su campo de apostolado, recapacitó seriamente sobre sus labores como párroco y centró siempre sus profundas meditaciones a los pies del Santísimo Sacramento. Han pasado doce años de mi vida sacerdotal y hoy llegó la fecha prevista por el cielo para constituirme pastor de un pueblo investido con la dignidad merecida y agobiante de párroco. Llegué a la parroquia con paso inseguro, tembloroso, vacilante. Quería ocultarme a mi gente para que notaran menos mi gran indignidad de ciervo. Yo le dije a mi mamá, a mi papá, ¿sabes qué papá? Yo le voy a pasar un pastelito. Yo vine a querer conocer al padre, que es nuevo que tenemos. Yo a él lo saludé, lo conocí, le di la bienvenida. Y no viene con nadie, no trae sacristán, no, yo vengo solo. Me dijo, vaya padre, aquí la traigo. Le dijo, ay, gracias, me dijo. Entonces lo recibí, estoy contento, estoy contento. Y yo también me vine contenta, ¿por qué? Había recibido y lo hubiera conocido. Yo lo felicité y lo agradezco por haber venido a nuestro parrón, nuestra isla, nuestra parrón, nuestra parroquia, ¿verdad? Lo primero que me dijo, cuando yo estaba en el corredor de su casa, le dio la bienvenida y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, yo aquí recojo la ofrenda de mis peligrosas, me dijo. Pero cinco centavos que se agarren de la ofrenda, eso no se me olvida nunca, no se me olvida. Se van al infierno, me dijo. Entonces, cuidado, cuidado, ¿por qué no has prohibido agarrar unos cinco centavos de la ofrenda de los peligrosas? Se van al infierno, me dijo. Eso fue lo que me recomendó. No se lo lavaba todo, porque siempre mandaba a la, a la, a la curia, siempre mandaba. Bueno, se tenía, tanto, ¿ah? La mitad para los enfermos, la mitad para la curia, ¿ah? No le lavaba toda la curia, ni tampoco todos los enfermos. Él la compartía. Dios mío, permíteme que visite a mi gente lo más frecuente que sea posible. Él, como les decía, empezó a visitar casa por casa, casa por casa, y ponerse al servicio de la gente. Y poco a poquito la gente, como que él era un panal de miel. Fue llegando, llegando, llegando. Era un confesor. También dedicaba mucho tiempo al confesionario. Y se daba cuenta de la acción de Dios en cada corazón de sus parroquianos en San José Pinula. Y en este sentido, él hablaba de que había santos en su parroquia. Y él era un sacerdote muy cercano a su pueblo. Convivía con todos sus feligreses. Él no veía distinción de personas. Incluso compartía desde un plato sencillo de comida, donde se lo ofrecieran. Y con él comía con todos, ¿verdad? Él no estaba viendo si uno andaba sucio o despeinado, ni nada de eso. Sino que él era muy cercano a su pueblo. Entonces ya la gente, incluso ya su voz era conocida inmediatamente. Decían, el padre, el padre. Y ya salían, pues, y ya lo entraban. Y en fin, ya él saludaba a las personas y todo el mundo. Fue muy, muy, muy cariñoso con todo el mundo. Él visitaba bastante a todos sus vecinitos, como él nos llamaba. Y no me día tiempo ni hora para poder salir a compartir con sus feligreses, como él decía. Era una madrugada fría. El reloj marcaba a las tres de la mañana. Mientras un ruido extraño antecedió al temblor que sacudió los cimientos de las casas. Treinta y nueve segundos eternos que devastaron a Guatemala. El temor rondaba a los hogares y mientras ni la luz del sol ni de las calles alumbraba. El pastor de San José Pinula, preocupado por sus hijos, sin importarle la hora, decidió visitar los hogares y asegurarse que sus pinulas estuvieran bien. Había el movimiento de que a esa hora, pues dice que él salió a visitar a las familias en determinados barrios, pues, ¿verdad? O son las que son ahora. Yo voy a visitar a mis pinulas a ver cómo estarán. Quiero ver cómo están, el terremoto. Y ya me voy. Se juega a las cuatro y media de la mañana. Las personas cuentan de que a la misma hora lo vieron a él, tanto en un lado como en otro y en otro. Entonces, pues, ahí sí que ya es la pura misericordia y que ya desde ahí, pues, ya notábamos que su santidad era tan grande que es posible que él estuvo al mismo tiempo por el velar, velar de sus pinulas, que así los trataba él, pues, ¿verdad? Salud y paz. Esa era su salud, ¿verdad? Todo el pueblo se lo anduvo, todo el pueblo. Pasó a las cuatro y media aquí. Regresó a la una de las tardes a la casa parroquial. Cuando llegó la casa parroquial, tranquilo, tranquilo, porque había visitado todas sus pinulas. Y no había habido ningún, ninguna cosa, o sea, alguna tragedia fuerte, ¿verdad? No había ninguna, no he encontrado ninguna tragedia fuerte. Es que se haya caído alguna casa. Es que se haya caído, haya habido algún muerto por el terremoto. Él llegó contento. Que todos, tal vez con la casa botán, tal vez con las familias en el campo, pero todos estaban sanos. Por eso le gustaba visitar a los vecinos. Él había conocido la voz del padre. Él era muy discreto. No le gustaba que las personas le dijeran, ¡Ay, qué elegante suerte vestido! Yo, bueno, no le gustaba. Ya nunca se volvía a poner ese traje. No le gustaba. Entonces, eso sí, tenía que estar atenta. Cuando él tenía que irse a la montaña, salía corriendo. Solo celebraba misa aquí en la parroquia. Y se iba corriendo a tomar camionetas. Se ven camionetas. No se llevaba su carro. Se ven camionetas, se iba. Su alma de santo vivía de verdad las enseñanzas de Cristo sobre la pobreza y el desprendimiento. Su corazón estaba fijo en Dios y el prójimo por encima de tu arqueza, de toda varicia. Cuando él visitaba a algunas personas, cuando él, póngale que él se iba a las montañas. A veces no se llevaba al carro porque no se le quedaba en el camino. Cuando tocaba que era en invierno, lo dejaban. Pero él, siempre, nunca, llevaba con las bolsas vacías. Siempre llevaba algo para dejarle a la familia. Le dejaban a los grupos de señores que estaban trabajando. Le dejaban a los dulces para que comieran. Eso lo dejaba regalado. Esa era su devoción. Era de regreso. La gente le dejaba verduras, le regalaban pollos, le regalaban huevos. Entonces, ¿qué hacía? A la casa, a la casa parroquial. Nunca llevó nada. Pues todo lo dejaba regalado. Tenía la señora ocho niños, todos, una marimita, era chiquito, todos. ¿Qué hacía el padre? Por ahí pedía que también la señora todavía acabó viuda, con ocho niños. Y entonces, venía a cargar. ¿Y qué hacía? Le daban pollos. Le daban huevos. Le daban verduras. Hacía algunas pequeñas fechorías. Por ejemplo, cuando su mamá, sabiendo que comía poco, le llevaba comida, le traía comida desde su casa, ya en Ciudad Vieja. Pues el padre Hermógenes, después que se iba a su mamá, le decía, gracias, mami, por todo lo que me has traído. ¿Cómo me va a servir? Y qué buena que eres tú. Y que todo eso. Y le daba un abrazo y un beso. Y la despedía. Y su mamá pensaba, ay, mi hijo va a engordar con esto que todo lo trae. Al ratito, el padre Hermógenes ya lo iba distribuyendo por aquellas personas que él sentía que lo necesitaban más que él. Todos lo regalaba. Todos lo regalaba. No lo llevaba nada. A la casa, para qué no llevaba nada. Todos. Me decía, ahora, ¿por qué me dijo la señora? Bueno, ella mía me lo contó, que los pollos, los huevos, la mantequilla, todo se lo caía. Y la alegría de él, de dejárselos a la mamá. Porque su corazón era así, va. Entonces, así era él. Porque todos los del pueblo, pues, eran sus amigos para él, ¿verdad? Incluso así nos decía, ¿verdad? Mis pinulitas, mis vecinitos. Y era un padre muy cariñoso con todos. En cuanto a sus enfermos, no permitía que uno solo de ellos se fuera sin la unción. Ya que sin importar la hora, tomaba su ritual y óleo. Dispuesto a ir, en auxilio de sus amados enfermitos, sabía que adondequiera que fuera, Dios estaba con él. Con mucho amor trataba a sus enfermos. Así era él. Y siempre, como le digo, siempre las bolsas las que no llevas de cualquier cosa, cualquier cosita, dejaban los enfermos. A veces les dejaban ropa, a veces les dejaban alimentos. Así lo hacía él. O sea, moría un enfermo sin la unción, sin la confesión. Todos se iban tranquilos. Él no tenía miedo de salir a las horas de la noche a visitar enfermo. O sea, ayer a la una de la mañana le iban a despertar, como él sabía que a la hora que fuera la gente, él iba. Entonces la gente no tenía temor. Decir, ay, es de noche, yo no voy a verlo. Ah, porque no lo voy a ir a molestar porque son horas de la noche, ah. Las personas no se gozaban de ir a la hora que fuera. A él le conocían como el padre del amor, porque nos contaba un padre que lo que a él le gustaba compartir no eran grandes cosas ni aquellos banquetes de lujo, sino que les compartía tortillas con queso, lo tradicional de San José Pinula. Había novios que te cuentan, bueno, ahora matrimonios, que se ponía a escuchar música con ellos y entonces a ayudarles a sentir que su matrimonio podía ser una realidad bella, de amor que fuera fruto del trabajo mutuo. Eso lo hacía el padre, el monje en ese en aquel momento. Suave y dulce de corazón, con los más pequeños de sus parroquianos, con quienes reía hasta no poder más. Él con los niños eran su... los trataba de una manera especial, una manera especial donde él pues prácticamente a todos los quería por igual. Él caminaba en las calles, así que como hablamos nosotros acá, entre las garzales y todo, pues más sin embargo él ahí iba. Y en cada casa, pues por donde él pasaba, los niños siempre le... le hablaban, lo seguían, lo acompañaban. También era muy cercano a los niños, ¿verdad? Que en ese tiempo recuerdo que cuando llovía yo salía descalza a jugar entre el agua, entre el lodo, porque en ese tiempo no había pavimento en estas calles. Compraba dulces, compraba galletas, en las calles, para salir de aquí del pueblo para allá y se iba. Año con año, a la gustada, se valieron los inocentes. A veces, una sola vez me llevó a comprar los dulces, a comprar las piñatas, entonces, pero eso era año con año, que era el día de los inocentes, el 28 de diciembre. Y digo yo, ¿qué se habrán hecho? Todos esos niños eran niños, pero cantidad de niños los que se reunían. Entonces, entonces, les ponían las piñatas, ¿eh? Para que los niños quebraran la piñata. Y después las tiraba todos, los dulces, solo empacados. Una vez, las tiró un pocón de dulces a los niños, que hicieron la gran cantidad de niños, se fueron todos, y los dejaron tirados ahí, los botaron. Si se golpeó o no se golpeó, a ver, pero él estaba muerto de la risa, pero muerto de la risa, y se fue levantando poco a poco, pero él gozaba con eso. Nos agarraba la mejilla, y nos hacía así, entonces, era un cariño que para nosotros era bastante alegre, ¿verdad? Porque no sabíamos, sabíamos que era el padrecito, pero no sabíamos qué santo era el que teníamos en ese tiempo al frente. Y luego, de la fiesta de los santos inocentes, otro de los días más felices de los niños, junto al padre Hermógenes, era la primera comunión a la que, emocionado, llamaba como fiesta. Una fiesta que dio a la parroquia una historia de ilusión, fantasía, blancura y gozo. Día en que sus pequeños angelitos, vestidos de blanco, por primera vez, recibieron a Jesús. Para celebrarlo, hubo desayuno para los niños, piñatas, marimba, cohetillos, exceso de dulces y suficientes helados. Él, en realidad, gozaba con los niños, eran su alegría, se hacía niño entre los niños. Él compartía con todos, no tenía distinción alguna con sus parroquianos. Con quien les compartía largas pláticas, y si era necesario, una jaladita de orejas también. Si él me daba cuenta que yo no iba a misa, cuando yo le ofrecía la comida, ya comí, no tengo hambre, hoy no voy a comer. No me recibía la comida, porque yo me daba cuenta que yo no iba a misa, ya aprendí a no comer, así me decía. Para mí era una gran pena, pues sabía que yo no iba a misa, por eso no me recibía la comida. Había veces que me decía, véngase Colochito, véngase, cenemos. Entonces, lo que yo le servía a él, él lo compartía conmigo y ya, pues, platicaba lo que había sucedido, qué había, qué no había, en fin, ya se ponía, pues, allá a platicar conmigo, ya eso era. Y, híjole, la cena la hacíamos de dos horas, tres horas, ahí platicando y toda la situación. Y cada que uno platica, en el caso mío, cada que platico de eso, es como que si hubiera sido ayer. Lo recuerdo como que si estuviera con él. Y dentro de lo especial del ser del Padre Hermógenes, sus preferencias al comer, también lo eran. Le gustaban los frijoles volteados, le gustaban los plátanos dorados, su café con leche, su pan, sus champurradas, todo eso le gustaba. Tenía que salir a celebrar alguna misa, lo primero que hiciera, pasar al comedor, tomar su café con leche, con una su champurrada, antes de irse a cualquier lado. Y cuando ya terminaba la misa, cenábamos con él, platicábamos, yo aprovechaba para hacerle todas las consultas que yo quisiera, yo tenía mi asesor espiritual permanente. Y así fue pasando hasta que llegaron las presiones. La presión por el agua, la presión por el ejército y la presión por la vacuna. Yo le contaba a él que en alguna oportunidad en una población, al párroco lo querían afectar y tocaron las campanas a la hora que fue. Y al tocar las campanas, la gente acudió a ver qué estaba ocurriendo. Y a él, él lo tomó e hizo la prueba. Un sábado, de los tantos que hoy llegué, cuando llegó, estaba la plazuela de la iglesia antigua de San José Pinula. Y la gente acudió masivamente para ver qué le estaba pasando al padre. Conocido entre muchos por su destacada persona, entregaba totalmente a su ministerio, defendiendo a sus ovejas hasta el final. Y amante también de los recursos naturales de su pinula. Prácticamente él comenzó con el hecho de defender a las mujeres. Porque en ese tiempo se hablaba mucho de la esterilización de las mujeres. Mayormente de la parte de los pueblos indígenas. Entonces él empezó a practicar mucho, a defender, a hablar y toda la situación. Esta no fue la única lucha que hizo. Los jóvenes ya no lo recuerdan, pero la gente decía así. En aquellos tiempos, el servicio militar se daba, digamos, no voluntariamente como es ahora, sino era una situación forzada. Entonces, en la cúpula del ejército pedían que en las poblaciones les dieran una cantidad de muchachos para que se fueran al cuartel. Este es otro documento que él escribió en su momento. Aquí lo pueden ustedes ver. Dice aquí, Petición al Ejército Nacional en favor de la dignidad que merece San José Pinula. ¿Por qué razón? Porque en ese documento él narra cómo capturaban a los muchachos, cómo los amarraban, como que eran costales y los tiraban a los camiones. Él también decía aquí que capturaban más del cupo que les pedían a fin de que los que no fueran, lo clasificaran, fueran devueltos a cambio del pago de buenos quetzales. En ese documento lo dice. Entonces, también él fue a las altas autoridades del ejército a interceder para que, por favor, no se llevaran a sus muchachos, decía él, a sus jóvenes, a sus galanes, a dar servicio militar el día domingo, porque el día domingo es el día del Señor y que debe respetarse. Y mandaban programas, telegramas. A mí me mandaban para los telegramas, a dejarlos, a correos, para que no hicieran eso de estar quitándolos el descanso. El domingo los jóvenes, los jóvenes huían por los montes, se iban a esconder, porque no les gustaba cómo los trataban. Pero el padre era duro, era duro, afrentar a esos problemas graves, afrentar, pero él no tuvo miedo. Él le mandaba telegramas a los meros, meros. Entonces, cuando ya la cosa fue poniéndose más seria, él ya empezó a hacer la lucha para ver que la cosa no era juguete, no era juguete y había que hacerle frente. Entonces, él empieza a hacer conciencia dentro de la gente de que tomara, digamos, viera las cosas en su justa dimensión, en el sentido que si se llevaban el agua, los iban a dejarse en un recurso fundamental. Alrededor de 80 mil quetzales es el monto que se ha pagado para que las aguas del río Calicante abastezcan los pozos de la capital del país. Hoy, además, es un poco preocupado y triste porque para, porque estoy leyendo el periodo y resulta que tienen en mente el agua de los ríos de nuestras montañas. Eso no es justo, que se llevan esa agua. Yo creo que ya la compraron. No es posible, me dijo, que estas aguas se las lleven y yo voy a luchar para que no se las puedan llevar. Ojalá no las hayan comprado ya. Él me contó en una oportunidad que a un vecino de la parte alta donde estaba el manantial le ofrecían algo así como 20 mil quetzales de esa época. Entonces, cuando él lo supo, le preguntó al señor que si era cierto eso y él dijo que sí, que le ofrecían 20 mil quetzales para que se diera el derecho del agua. Le digo, mire, le dijo, pida 80 mil. Pida 80 mil a ver qué le dicen. En la siguiente visita el señor pidió los 80 mil y le dijeron que estaba loco. No, le dijeron. Eso no es lo pactado. Entonces, empezaron los regateos y que esto y que lo otro y cuando él se dio cuenta le pagaban los 80 mil quetzales por ceder el derecho al agua. Entonces, le dice, se da cuenta qué es lo que les están robando. Y así fue como hizo conciencia dentro de toda la gente para que se opusieran a que se trajeran el agua. Este pobre pecador tiene que ver qué hace por salvar el agua y no es posible que se la lleven. Al ver la gravedad del asunto, el padre Hermógenes organizó a la población de San José y Pinula para realizar una marcha pacífica desde su parroquia hasta la municipalidad de Guatemala. Lugar donde habló con el alcalde capitalino para solicitarle que no se llevara el agua de sus pinulas. Él vino en manifestación desde San José y Pinula a la municipalidad de Guatemala. ¿Por qué hacía eso? Porque él entendía que los derechos de los humildes son parte de la preocupación de Dios. vengan a hablar por mis pinulas. No quiero que se vayan al agua a la misma montaña. Al padre le costaba la vida. Si no se la llevaban, al padre le iba a costar la vida. Se lo hicieron a él. Después que no nació, luchando, luchando que no se la llevaron. La mandaron a Malé un domingo. Después le dijo, le dijo al padre, nosotros no le vamos a llevar el agua, pero le dieron los zapatos. Lo dijeron los cabecinos. ¿Por qué no lo dijo el padre? ¿Por qué no lo dieron los zapatos? Con tal de que no se llevan al agua. Se humilló, se humilló al emplear los zapatos. Ahora bien, todo esto, él ya estaba consciente que todo lo que estaba haciendo, él decía que un día él lo iba a matar. Porque él decía que él prácticamente se estaba metiendo a defender a su gente y que prácticamente eso a los poderosos no les gustaba. Señor, te amo con toda mi alma. Quiero ser fiel hasta la muerte. Ayúdame a servirte bien. Y si mi vida es necesaria, pues aquí está. Cuando vinieron las amenazas, le ofrecieron protección y él dijo que no. Que no, que no quería protección porque si algo pasaba, que fuera solo a él. general, general, Eugenio, lauguerud, garcía, señor presidente, nuestro buen dios lo bendiga. Agradezco a usted, agradezco a usted de todo corazón haber gobernado a nuestro país sin suspender en ningún momento las garantías constitucionales. Así inicia la carta aquel 29 de junio, publicada en el gráfico, donde hizo la petición de supresión del Ejército Nacional al presidente de Guatemala en las vísperas en las vísperas. En las vísperas, tengo mi sala nueve. Salió con su sotana aquí en su brazo, ya me voy, me dijo, también párralo. Entonces se paró en el Anduranal con su sotana en Maragüez, 30. Se paró en el Anduranal. Venga, me dijo, mire, ya tiene Anduranal, ese Anduranal, qué rico. No tengo por qué voy a ir. Si me propuse a enfrentar estos grandes problemas, yo tengo que dar la cara. Y se paró a ver el Anduranal. Fíjense, me dijo que, pero hoy me tienen sentación, me dijo, dice que me van a quitar la vida, me dijo. Sacó el pico rojo, que era el que tenía en esos chismes, lo sacó, la garaje. Yo, él cesó una banda del portón, yo cerré la otra, pero al salir se paró afuera del portón y miró para la calle de la carretera. Llegó a celebrar la Santa Misa a las nueve de la mañana. Después de celebrarla, pues, él siempre acostumbraba a ir a dar gracias ante Jesús sacramentado, ¿verdad? Entonces, estuvo haciendo su oración. Después de hacer su oración, entonces, pues, me dijo que iba a llevar la Sagrada Comunión a unos enfermos de San Luis. Entonces, arregló la comunión, ¿verdad? Su relicario, que siempre lo llevaba él muy cuidadosamente, y, ya, pues, me dijo, bueno, me dijo, entonces, voy a ir a ver a los enfermos, hay regreso. Desde antes de esta situación, él, ya cuando salía, no iba como una persona particular, sino siempre llevaba su autocuello, llevaba sotana, y si era posible, llevaba su estola, a fin de que no lo fueran a confundir. Lo esperaban, ahí justamente donde está el lugar de su martirio, y ahí lo ametrallaron. ¡Gracias! Me dio una cosa fe en el corazón, que raro, dejé de lavar, me paren al correo, que raro, que el padre no viene, ya va a ser la una y no viene, tal vez pasó a visitar a alguna familia, así que yo, por eso no viene todavía. Ah, pero, lo, lo crítico fue cuando, como a eso de once y media, llegó un muchacho en una moto, a decirme, pues, lo que había sucedido, y me dijo, pues, que al padre lo habían matado. Oh, mi hermana, me gritó, pasaron al padre, y me dijo así, duro, porque era el de afuera, para adentro, me gritó, mi hermano, sentí que andaba en el aire en ese momento, sentí, me sentí en el aire. Si mis capacidades aún se llegaren a perfeccionar, a la medida de mi libertad y dignidad, yo creo que estaría llegando a ser un ensayo de cristiano, con ansias de nuevas búsquedas, en las rutas de la verdad, de la alegría y del amor. A vuelta de rueda lo traían, la gran cantidad de jóvenes y señores, a vuelta de rueda traían el carro. Ahí venía el pueblo. Nos lo gritaron los policías con tener que la alegría cuando estaba por el carro. Cuando lo trajeron del lugar donde lo habían matado, entonces, pues, la policía trajo, se lo trajo en el carro, en el mismo carro de él y solo recuerdo que a él lo traían en medio y luego un policía y otro manejando y el carro lo llevaron a donde es ahora el palacio municipal, ¿verdad? Que ahí era la municipalidad, pues, no era como ahora, por supuesto. Entonces, entraron el carro al patio y todo ahí de la municipalidad, cerraron la puerta y total, de que así como que no entra nadie. ¿Verdad? Como yo, todos los que era listo tiene el padre, nos gritaban toda la gente, papá, no hace ningún delito porque lo tienen, lo quieren dejar salir, que lo saquemos. Que esa noche, pues, la gente realmente indignada, bastante molesta, indignados, mucha gente se aglomeró, mucha gente fue llegando y llegando y luego también vino toda la comunidad de la parte alta que en cuanto supieron pues la noticia se vinieron caminando y llegaron y fue una experiencia como le digo de dignación y al mismo tiempo de cuidar aún ya el cuerpo de él. Jamás en su historia se había volcado así la parroquia San José Pinula sobre su cabecera. El pueblo lo arrebataba y lo conduce a la iglesia Galera que desde el terremoto del 76 servía de templo parroquial. Así se constituye su pueblo en guardián y deciden colocarlo sobre la mesa del sacrificio que como cordero inmolado fue llevado al matadero. Llega la familia, pide su cuerpo pero sus pinulas se resisten dentro de ellos y ha germinado la semilla que su pastor ha dejado. Estos fueron los momentos más tristes de este pueblo sufrido al que su pastor no abandonó. Momentos en los que su madre Toya Tohita no guardó rencor alguno contra quienes arrebataron la vida de su hijo. y mi madre se arrodilló a los pies del cadáver de su hijo y dijo Señor perdona a quienes mataron a mi hijo. El perdón es bien importante porque perdonando uno también se perdona. 40 años después de su muerte el padre Hermógenes permanece vivo dentro de su pueblo. Cada 30 de junio miles de feligreses se reúnen en San José Pinula para recordarle con una santa eucaristía. La vida del padre Hermógenes es el testimonio de un hombre de Dios y de sacerdote en salida como lo pide el Papa Francisco. Actualmente su caso se encuentra rumbo a la beatificación. Él era un santo y así prácticamente lo recordamos como un santo. Él en realidad vivió el Evangelio como lo dice la Biblia porque ahí sí que se cumplió una de las de la palabra de Dios de que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Su felicidad era darle las personas que no necesitaban. Él se sentía lleno. Él se sentía feliz. Es el ejemplo de sacerdote en salida que está hoy pidiendo el Papa Francisco. El sacerdote que no tenía problemas en entrar en las casas de la gente humilde, en comer con la gente humilde, en involucrarse en las luchas. amaba su ministerio y entre todo amaba a su sacramenta. Padre Hermógenes era un planeta y era como el profeta de Nazaret. Y como diría el Padre Hermógenes al finalizar sus mensajes libertad, dignidad, verdad, alegría y amor. el Padre Hermógenes y el Padre Hermógenes